bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá bajito los vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas lista de reproducción por este lado o por este otro lado arriba le voy a dejar lo que es la lista de reproducción que tenemos ya previamente de rvd por si quieres pasarte por ahí tenemos vídeos tenemos entrevista tenemos shows este vídeos oficiales tenemos un poco de todo así que si quieren pasarse por ahí están invitados e invitados y más a pasarte a pasarse por ahí y bueno espero que buscar la persona que me pidió está este esta vídeo reacción este perpetuo de comunidad vamos a ir acá a la parte comunidad 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 nada en la parte comunista me lo pidió una nueva miembro esperen que no me aparece por acá esto me lo pidió karen soto karen soto pidió esto que ella es miembro del canal te agradezco un montón para la próxima este no es que te derretando ni nada por el estilo pues te demoran 28 minutos y el máximo de donde las como se llama de los vídeos son de 20 minutos así que para la próxima si tenés una entrevista larga por ejemplo si son 40 minutos o 35 minutos lo parto a la mitad y una una semana te hago una parte y la otra semana otra parte hoy hoy solamente porque no sé si sabías eso así que por las dudas este la vamos a hacer completita pero ya para partir de la próxima semana este si son entrevistas largas las partir en dos para que tengas en cuenta que se va a ser una semana y para la próxima te dejo la otra parte vamos a empezar esto sería rvd en univision en miami sería entrevista en miami bueno primero quiero que sepan que recibimos miles de preguntas la mecánica fue esta les dijimos a todos que bellos que bellos que bellas papichurros papichurros y mamichurras en una pregunta en los foros preguntas para ustedes recibimos cientos y cientos de preguntas sobre todo de sus fans de brasil increíblemente están de toda brasil creo que brasil tienen tienen todavía un público el creo que el público más grande que tienen es de brasil creo si me tiene mis manos casi en el fuego por eso la ciudad no sé qué opinan ustedes en los comentarios piensan que el público más grande de rvd es el de brasil yo siento que tiene un público muy fuerte en brasil muy no sé si están 50 y 50 con méxico pero yo siento que la repercusión que tuvo en brasil fue súper gigante y porque está tirada como es como que si yo estuviera reaccionando así no está relajadísima los adoran los adoran o sea que que les puedo decir realmente las preguntas pues casi todas son mandando el fin papacito, papacito, papacito su amor, sus piropos, etcétera de ahí escogimos algunas no las más muy simpaticonas, interesantes y voy a decir el nombre del fan que les mandó la pregunta y a quién va a dirigirla ok muchas de ellas dicen de dónde de dónde son las preguntas verdad y bueno vamos a empezar con el segundo relajense relajé la raja Priscila les pregunta ay le pone la mano en la cabeza como si fuera el coso del... cómo se llama esto el soporte del sillón qué pendejo que les cuenten sobre la fundación Sálvame de qué se trata y cómo pueden ayudar ok interesante pues mira la fundación Sálvame está ahorita empezando en lo que es México básicamente estamos trabajando en un momento con Fundación Televisa y el programa se llama Bécalos y está impulsando la educación en México está impulsando a los niños que no tienen recursos y obviamente para impulsar la educación y también para impulsar la educación de los mismos maestros para que ellos se sigan capacitando y ellos puedan dar una educación de muy buena calidad a todos los niños es lindo obviamente vamos estamos se está creando toda la infraestructura para es que para eso se necesita un apoyo ¿no? el apoyo y yo creo que logran eso un apoyo masivo con toda la cantidad de de personas que los siguen ¿no? que por ahí son los nenes que los nenes dicen sí quiero que mami quiero que ayudes y no y por ellos hacen que los nenes les pidan a los padres y también los padres ven que es una acción súper buena la que están teniendo y dicen hey estos quieren ayudar eso está muy bueno en México poder acceder a los cajeros automáticos y a partir de los este si quieres donar x cantidad lo puedes hacer desde el cajero y obviamente se van a buscar alternativas para ya sea con conciertos y venta de discos eso en un futuro ya se vaya les daremos noticias ok por el momento estamos creando las bases ya se está trabajando ya sobre la formación pero todo va muy bien Raquel fan número uno dice soy una fan de Sevilla y yo quería saber Sevilla de España ¿no? como bebiña ah si España ay no lo que no hablé como bebé detesto que hable como bebé detesto que hable como bebé chicos ya lo me pasó que en la serie cuando empecé a hablar como bebé me pone los pelos Annie a ver cuándo se va a casar Maite y tenemos ganas de está muy bonita Maite me gusta mucho como le queda el pelo largo es que esta mujer es súper bella chicos para no ser como la típica chica de ojos claros y demás es súper bella ella se pela ella se haga lo que se haga que a otra persona le quedaría mal bueno a ella le luce le dieron una cara preciosa le dieron una cara preciosa pues sí yo también quiero saber cuándo porque todavía no sé pero ya hay anillo o algo sí eso sí lo sabe todo el mundo y bueno lo que yo estoy esperando es que sea el momento oportuno porque ahorita realmente tenemos mucho trabajo muchísimas ya muchísimas fechas hechas muchísimos conciertos y eso está increíble entonces por mi parte yo estoy muy bien estoy contenta están las cosas muy muy bien ¿cuánto tiempo llevas conmigo? dos años dos años ¿ya? dos años rapidísimo pero bueno estamos muy bien entonces el plan sigue en pie no sabemos cuándo pero cuando se hace entregar a todo el mundo y ya haremos pachangón pachangón bueno aquí qué pesado aparecen dos nenes Anaí con con este con Miguel bueno yo le digo los nombres todos mezclados ya saben que siempre los fans alrededor de un grupo tan importante como ustedes siempre se crean como estos mitos ¿no? de que imagínense dicen es cierto que que Anaí tiene un hijo ja 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 si se llama se llama no es un bebé es un bebé que se llama chato y es un cabachpach negrito y una vez que se lo secuestró Por eso ya no lo traigo Ok, también Otra, una muy típica Que se crea alrededor de estos grupos muy famosos ¿Cuáles son novios? Las canciones satánicas ¿Qué piensan cuando oyen de que sí son, que no son? Sí son y no son No, pues realmente La gente siempre va a hablar, ¿no? Yo no sé, perdón Yo no sé en dónde está la cabeza de las personas Que empiezan a decir que estas personas son satánicas Que estas personas están Son Illuminati Chicos, es que Tenés que tener una cabeza muy Ya muy quemada para estar buscando Canciones y verle el significado Negativo Yo creería que primero tenés que Hacer ver un poco vos ¿Por qué estás buscando Esas señales Malas Ocultas, negras Demoníacas, por así decirlo En otras personas O yo soy muy estúpido Que yo disfruto las canciones Y nada más O yo no estoy como A ver, en esta frase Si esta frase la doy vuelta Y esta frase la doy vuelta Quiere decir que está lavando al diablo No, no sé No sé qué opinan Yo siempre me dio risa eso De las personas que dicen Que estas canciones dan vueltas Te dan una cosa Satánica Y demás No entiendo En qué afecta a las personas Si las personas no se dan cuenta Viene otra persona que sí está buscando Justamente eso Que las canciones sean satánicas Por así decirlo O que tengan ese contenido Contexto Diabólico No lo entiendo O yo soy muy estúpido O la gente es muy Muy cerebrito No entiendo Pues Es obviamente ridículo Porque nosotros siempre Queremos dar mensajes positivos Y no Mensajes Más bien no Mensajes directos Y no indirectos Así de esa manera No, además Imagínate Tenerte Que estar preocupando Porque la canción Suene bien Y porque aparte Al revés Da idea De los mensajes satánicos ¿No? Es mucho trabajo La pareja más hermosa Y la pareja más tóxica Que existe Junto con La de Anaí Y con Miguel Todavía o no Todavía Que si traen algo Pregunta Valeria Somos amigos Nena Obviamente Actuamos No era un papel Pero era novela En la vida real Somos muy buenos amigos Ustedes suelen llorar Cuando cantan En una pregunta Me llamó la atención Que porque Anaí Llora cuando canta ¿Esto es verdad? En los Conciertos No, perdonen No, no Sí Lo que pasa es que Cuando tocan Sálvame Es una canción Que para mí Es muy importante Bueno Es que ya ustedes Lo saben ¿Para qué les vuelvo A explicar todo el choro? Pero para mí Es una canción Demasiado importante Con Encierra muchas cosas Que Que son gran parte De lo que ha sido Mi vida Y a veces Cuando Ustedes me estén viendo Que estoy haciendo Así Que me estoy agarrando el pie Me estoy agarrando el pie Y me estoy dando cuenta Que rompí Otras medias más Hoy fui a clase De Contempo Mi patita Mi patita Patita Dijo Tiene terrible pata Este Se me rompió Y del otro lado También No tanto Pero me sale el dedo ya Uso soquetes Y Se queman Las medias se queman En esa parte Porque Se queman Estaba como Muy así como Escuchando Y estaba tocando Mi dedo Cuento esa canción Siempre me aguanto Las ganas Pero hay veces Que anda uno más sensible Y hay veces Que no me puedo aguantar Y se me salen las lágrimas Yo quisiera que no pasara Porque Obvio Sí Porque imagínense Esta cosa Cuando una canción Es tan fuerte Y Llega en vos Que todo se te empieza a cerrar Acá Complicadito Bastante Joana pregunta ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué ven después de RBD? Muchas cosas Muchas cosas Obviamente todos tenemos muchas ganas de hacer diferentes cosas Obvio 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 Está un poquito atrasado el video, ¿no? Pero creo que es bueno enfocarse en lo que está pasando Pero tienen por ejemplo Christopher tiene su marca de artesorios Tú estás con tu línea de ropa Como que cada uno Tú tienes mucha publicidad O sea, anuncios Cristiano había un restaurante de mariscos No es cierto Algunos de ustedes tienen como Yo tengo un proyecto Es papel higiénico Con mi carita así Una sonriendo Y una triste No, imagínense Imagínense ustedes Un papel higiénico Que te haga así Todos van a querer pasarse por el culo La lengua de alguno de ellos No ha salido No ha salido Así Súper sexual Pero Imagínense Una carita Con la de Miguel así Tengo ocho mil paquetes Digo Ustedes comprarían un papel higiénico Que traiga la lengua De Todas caritas De No todas caritas chiquitas Sino con una cara grande Con la lengua de Miguel así No se avivaron No se avivaron Soy bueno con el marketing Soy bueno con el marketing Chate en Visovender Uy Yajaira pregunta Yajaira pregunta Dulce hace unos meses Viste una entrevista Y dijiste que muy frontito Darías alguna sorpresa En tu mano No Esta era No es que En realidad Fue todo mal entendido Porque Era cuando iba a salir La de quiero poder La canción que salió En la serie Entonces Cuando me preguntaron Me preguntaron Que Si era cierto Que estábamos escribiendo Canciones Para Para Entonces Yo dije Si muy pronto Van a ver Una sorpresa De mi mano Y pensaron Que era una niña Y ya me iban a casa Y no se que De mi mano Es que escrita La verdad Alondrita Pregunta Así como que Esta está medio Lanzada ¿Es verdad Que Mike Está embarazada No Yo no Yo iba embarazada Ya como un año No sé cuánto tiempo Pero no No es cierto El día que eso sea Yo sería muy feliz De compartirlo con la gente Creo que es un momento Maravilloso Pero también creo que Esto me dio Déjà vu Me dio Déjà vu No sé por qué Es una responsabilidad De vida muy grande Ahora me dice Lucho A esta entrevista Ya reaccionaste Ay no Me corto un huevo Pero no tendría la culpa yo En todo caso La culpa la tendría Esperen que voy a buscar Cómo era El nombre de ella De esta suscriptora En este caso tendría Karen tendría la culpa No yo No es como cualquier cosa Hay que tener responsabilidades Y hay que hacer las cosas Con la cabeza Así que No sé Con cual cabeza Obvio Obvio La verdad no Pero tú te haces el espacio Y buscas tiempo Obvio 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 Para como persona Necesitas vivir Son unas cosas por otras Si les dijeran Tienen no sé 15 días Solo para ustedes Pueden irse Playa ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A tomar el suelo? A la playa A la playa Por un pez Y a Bora Bora No me gusta Que hables así Nati pregunta Ani Todas te dicen Ani bebé Ani bebé Bebé ¿Es verdad Que tú Y Angelique Boyer Tuvieron problemas? Sí Ah ¿Verdad? No 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 es cierto Sale de mi amiga En la novela Y todo Pero la verdad Es que no la conozco Muy bien Solamente la traté Durante la novela Y este Pues ya Se acabó la novela Y nunca la volví a ver Entonces No O sea Me caía bien Pero nada más La veía así En el foro Y así Nunca Pues no No es así Mi amiga Era compañera De la novela Y ya Historia Pregunta ¿Cómo se siente Cuando ven tan bien? Extraña Extraña Respuesta Extraña Respuesta Puede que no sea la amiga Pero fue extraña La respuesta Y la manera de responder ¿No? Como diciendo Yo la conozco así nomás No es nada Así que No pueden decirme eso ¿Eh? Fans por todo el mundo Me imagino que por ejemplo Cuando le llegan cartas De Israel De otros países Que ustedes ni se imaginaban Que su música Que su Que su novela Si va a haber En lugares Así Del otro lado del mundo Increíble Eso sí es impresionante Eso sí es impresionante Yo creo que es una de las ¿Cuál es el país Que más le está sorprendido? Por ejemplo Que recibe Correspondido Es que como que Cada país Cada país Tiene algo muy O sea Nos llevamos algo De cada país No podría decir Que este país Es mejor que este No O sea Cada país Tiene como Tenemos un recuerdo Muy 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 especial Por ejemplo En Colombia Tuvimos un concierto Por cierto Estuve escuchando Que muchos fans De Colombia Están muy tristes Porque ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque Supuestamente Lo de la gira Pero vamos Pero vamos A regresar Vamos a ir Sí, Colombia Vamos Vamos a ir Muy pronto A Colombia Así que Pero porque Al estilo Chao En Chile También tuvimos Unos shows En el Estado Nacional En Iquique En Concepción En Brasil Obviamente Todo el tour Que dimos En Venezuela Cuando estuvimos En Maracaibo En Caracas En Valencia Wow Wow Por todos lados ¿Cómo hablan el portugués? ¿Cómo se sienten? Pablo Muy 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 ¿Y se han metido Clases de portugués O llevan Cuando van a dar entrevistas Tienen un traductor O se entiende Se entiende Nos entendemos De tanto De tanto viajar De repente Como que vas aprendiendo Nada más cuando vives En un lugar Te aprendes el idioma Y nunca han dicho Una palabra En otro país Que dice No Esa no Esa no Justo esa no A mi me pasó A mi me pasó Que en un Este Que el baterista De los No lo vayas a decir Porque el de ese país Se van a decir Bueno Si lo voy a decir Porque no es serio Entonces El baterista Bueno Nuestro baterista De nuestro De X De los shows Le decimos Bicho Y entonces Me decían Maite No vayas a decir Bicho Di Mauricio Y yo siempre Lo presentaba Eso Exacto Entonces Puerto Rico Entonces a la hora Que ya iba a hacer La presentación De los músicos Estaban No Que significa Bicho En Puerto Rico Que significa Cuál es el significado Es una palabra Mala Porque Si no lo podían decir Era porque Algo malo era No Que buena onda Dice Andrea Que requisitos Hay para crear Una banda Hay mucha gente Muchos fans De ustedes Que tienen Esas Actitudes artísticas Que quisieran ser Como ustedes Ganas 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 Y un poco De talento Porque cualquiera No sale A cantar Y Explotarla No Bueno Bueno No me de los Vido No me de los Ya saben De que estoy Hablando No No me jodan No me jodan No me jodan No sé que me pasa Pero estoy en modo Hater Con Bad Bunny Chicos Estoy en modo Hate No sé que me pasa Nace naturalmente De mi Digo Hay tantos artistas Buenísimos Digo La puta madre Porque no tienen Un poco más De reconocimiento Artistas con verdadero talento Si te gusta Bad Bunny Eh sorry Pa gusto los colores A mi me gusta Así que Y yo creo que Perseverancia No Paciencia No las cosas no son así De Ay Hoy quiero hacer la banda Y mañana ya Soy todo un éxito No Hay que prepararse Para cualquier cosa No solamente para Ser artista O Para cantar Lo que sea Para cualquier cosa Necesitas tener paciencia Y estar ahí Al fin de año No Es decir Ay no Este sueño está muy difícil Tú ya mejor hago otra cosa Ya mejor no hago nada Porque no sale Al contrario Es tener siempre esas ganas Y así poquito a poco Vas cumpliendo tus sueños ¿No? Tener paciencia Y decir Híjole A ver que las cosas Me están saliendo bien Pero no importa Aquí sigo Y en algún momento llega Y está padrísimo Exacto Y muchísimo trabajo Eso también Porque no es magia ¿No? Es mucho trabajo Es esforzarse todos los días También de pronto Si influye mucho Al que el universo conspire Y estés en el momento adecuado En el lugar indicado Pero no pierdan la fe Porque también hay veces Que como Uno puede tener muchas ganas Pero las cosas no pasan Parece que no Que no vale la pena nada Pero claro que sí Y no 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 desesperarse Sino pensar que Que creyendo Uno puede hacer de todo ¿No? Entonces crean también En sus sueños Y Y esperen ese momento Y ese lugar indicado Porque a todos Dulce siempre está tentada Dulce siempre está tentada Estaba tentada Estaba tentada Estaba tentada ¿Qué te pasa Dulce? Temprano no se ve ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cristian Pollito No lo hago otra vez ¿Tus pollitas están? Algo Pollito bebé Pollitas Les voy a decir una cosa Que me perdió mi clave Tus pollitas Eso suena muy mal En España Tus pollitas están Sonaría muy mal Porque pollitas O pollas Le dicen al pene En España ¿No? De univision.com Y no he podido entrar He visto todas las cartas Y algunos están molestos conmigo Porque no he entrado Pero voy a averiguar ahorita Yo también Pero bueno Pollito Pollito bebé ¿De dónde salió Pollito bebé? Pollito porque Las pollitas en la novela O sea Queríamos que el personaje Tuviera algún Como algún Distintivo En su forma de hablar Entonces Este Le sugería a Pedro Que se podía decirle Pollitas a las mujeres Y de ahí empezó El pollitas Pollitos Poyotas Poyones Poyones Suena todo peor Oye Pero bueno Total que las pollitas ¿Qué? Que te apoyan Que te quieren Que te aman Todas Ahora Sí lo que quería Quería preguntarte Pau Es cómo ha reaccionado La prensa Cómo se ha portado contigo Después obviamente De que anunciaste Que tienes pareja Etcétera Cómo se han portado contigo Maravillosamente La verdad es que la prensa Se ha portado muy bien Este Y también Los que se burlan O hacen chistes También He visto de pronto Chistes muy buenos En internet ¿Cómo se llegan? Pues yo creo que Soy una persona Que uno tiene que aprender A reírse de sí mismo ¿No? Cuando eres también actor O te dedicas a esto Si te tomas mucho Las cosas a pecho Ay presten atención Mujeres Están Él está hablando Algo importante Chicos Eso me choca A veces en las entrevistas Cuando Sé que se conocen Un montón Y que se tienen respeto Pero justamente Está hablando De algo bastante importante Y es una pregunta Bastante importante Que si Si les hubiese tocado A ellas No quisieran Que los demás Estén como boludeando No sé Que están fijándose Las pulseras O el color de piel No sé Qué están haciendo Pero esas cosas Chocan Chocan Porque Él está haciendo Algo importante Y llaman la atención Ellas que están ahí Haciendo alguna huevada Entonces este Me gusta mucho también De pronto ahí en el foro Entran y hacen Algunas bromas Y están muy chistosas No se enojen pollitas Con la gente Que entra ahí Porque pues déjenlos pasar También está chistoso Que se rían un rato En algún momento Te arrepentiste De haber dicho Esta noticia No No al contrario Al contrario La verdad es que Me siento mucho más Feliz No solo Porque estoy viviendo Mi vida Sin No Ojalá Que las interrumpan A ellas A Dulce A Mai Y a Ana A Anaí Porque están Interrumpiendo Algo importante Es una pregunta Bastante importante Y no me gusta Si fueran Ellos que están Interrumpiendo Ahora justo En un momento Importante Para ellas También lo diría Pero no me gustan Saben que En todas las entrevistas Cuando empiezan a hacer Ese tipo de cosas Me ponen un poquito Enojado Porque Se pide respeto Sé que lo deben tener Pero bueno Sé que le puede ayudar A muchísima gente No solamente Chavitos O chavitas Que de pronto Están ahí En el No sé qué hacer Que les pueda dar El valor De decir Bueno Así soy yo ¿Y la gente En tu entorno Cambió de alguna forma O todo siguió igual? Dulce me dejó De hablar No Todo igual Todo lindo Dice Vanessa Anaí ¿Cómo te mantienes En forma? Bueno Todas La verdad es que Pero a ti Dice Vanessa No Si vieron la vaca Que nos acabamos de comer Tú sí nos viste Yo la veía ¿Cómo? Me dijo Bueno Bueno La verdad es que Yo como muchísimo Sí Todo lo que no comí En algún momento De mi vida Ahora me lo como No, no es cierto También es eso Que tomas las cosas Con buen humor ¿No? Y ya Y cuando uno se relaja Todo Todo fluye mejor Y entonces Bueno Yo creo que ahorita Lo primordial Son los conciertos Que estamos todos Haciendo muchísimo ejercicio En cada concierto Quemas muchísimas calorías Yo después de un concierto Tengo un hambre Como de un señor Que mira ocho veces Lo que yo De verdad Me da un hambre Desesperada Porque también Quemas grasa Calorías Todo el tiempo Estás brincando Cantando Haces fuerza en la panza ¿No? Entonces Pues todo eso Te mantiene en forma Pero en realidad Normal Digo No es así como que O sea No O sea Es como normal Pues estamos como normal Todos Yo creo que No y aparte Desde chiquita Así lo de complexión O sea Es que yo soy Yo soy muy chiquita Entonces si en realidad Pues no hago mucho ejercicio La verdad Antes jugaba tenis Y nadaba Y así Pero pues ahora ya Y revivé Están al pendiente De su peso O más bien como que O nada más Dicen Ay creo que Yo creo que los kilos Son engañosos También depende mucho De tu estatura Y así Entonces eso Yo la verdad Prefiero no Más bien Más bien es como Te ves Y como te sientes ¿No? Porque también Si has comido muchísimo A mí no se me pasa De repente así Digo Ay me vale Y empiezo a comer Todo lo que se me antoja Y nunca Casi nunca me peso Porque se me hace Como que más bien Te tienes que ver bien A lo mejor pesas bien poquito Y está todo aguado Todo mal Entonces Verdad Verdad Digo que ya me pasé Entonces ahora ¿Cómo que se han dicho En la tele así como que Ay Luise Como que Bájale a Está cortito No No nunca me han dicho Pero yo creo que Tienes que estar todo el pendiente ¿No? Para no llegar a eso Claro Aquí nos dicen Que si es cierto Que van a estar En Japón Oh Japón Japón Me habían dicho Eso me suena Pero no tanto Me suena Perdón Voy a dejar Ahí está Extraño Cuéntenos De ese viaje a Japón Ya empezaron a practicar La etiqueta ¿No? Porque allá Hace dos años O más Pues es que Vamos a ir Vamos a ir de promoción Estamos bien emocionados Y estamos contentos Porque la verdad Es un viaje En el que todos Estamos Como con muchas ganas De ir ¿No? Todos tenemos Muchas ganas de conocer De estar allá con la gente Y aparte una sorpresa Muy grande Es que la gente En Japón Pues conoce a RDD Y de pronto Hay gente que está vestida De rebeldes Entonces eso es algo increíble ¿No? La novela ¿Se vio allá? Pues no sé Creo que se conoce Primero por la música Están todos en una distinta Cuando están hablando Los demás ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de eso? Que cada uno Están haciendo algo Poncho y Y Anaíten en una Después por ahí está Giovanni con Diego Mía Este Maite Y la demás Están como dispersos Todos generalmente También Otro día Que en Croacia Igual Entonces son esos lugares A los que nunca Te imaginaste llegar Definitivamente Esto te encanta Pero no sabes Que puede llegar tan lejos Estamos muy emocionados Y vamos a ir en este año Se planea que este año Vamos a ir a hacer promoción Allá del disco Bueno Según Nindy RBD Número 1 Fan Van a estar ahí El 21 de julio Pero Dice esta fan A veces las fans Están más enteradas Que ustedes mismos Pero Aparentemente Dicen Que ustedes Van a estar allá Y aquí Van a ser Los premios Juventud Por estas fechas Se cambió Se movió Ay que emoción Tienes todas las nominaciones De Raymundo Para estos premios Cuéntenos Cómo lo reciben Estos premios Los escoge la gente Y siguen ustedes Arriba de todas las listas Cómo 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 les emociona Cómo se sienten Pues Se emociona mucho Porque Sabes qué pasa Que luego la gente Te dice No pero ya Pues de qué Ya ni se han de emocionar Porque es un premio más Pero no Te lo juro Que yo Yo sí creo que Cada El apoyo Cada Reconocimiento De la gente Es importantísimo El apoyo Te hace darte cuenta Que todavía Formas parte de su vida O ya no Entonces Aunque mucha gente Dice Ay no Pero pues ya se la saben Ya que es más da La verdad Que nos sorprende mucho Y aparte Tenemos 23 Nominaciones Pero qué onda ¿Saben cuántas ganaron De esas 23 Nominaciones? 23 Nominaciones Es una bestialidad Es mucho Pero qué Hasta por sonrisa Le dieron premio Digo Estoy tirando una Una cosa Algo chistoso Pero Es mucho Es demasiado Ahora me dice Las ganaron todas Mucho 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 Uh Uh El entorno No sé De algún amigo mío O algo Que fue No sé Porque mira Hay algo Yo siempre traigo Mi cuaderno Así de Locuras Estoy haciendo Yo apenas Estoy diseñando En mi cuadernito Con mi lápiz Este Las niñas ya lo vieron Unas Quiero hacer una campaña Eso es lo que yo quiero hacer Una campaña Porque desgraciadamente Está creciendo Muchísimo En Latinoamérica Y en el mundo Pero bueno Por lo pronto Me enfocaré en Latinoamérica La El ¿Cómo se dice? El número de muertes Por anorexia y bulimia Y cada año crecen más Y más Y más Y más Obviamente Toda la gente sabe Que yo pasé por este Por este problema Durante seis años De mi vida Fue algo muy fuerte Y ahora Que gracias a Dios Todo es Está bien Del otro lado Que yo lo veo Desde un punto de vista Súper controlado Que loco Igual que se filtren Esas cosas Que son Como ella lo estaba diciendo Recién estoy haciendo Mi maquita Recién estoy empezando A planear Algo como esto Y que ya esté Disponible O que ya esté Para la prensa Es como Alguien Alguien te está fallando Dentro de tu entorno O de tus amigos O de Quien haya visto Ya Esas notas Es extraño Nos gustaría poder ayudar A toda esa gente Que no tiene La oportunidad La posibilidad Que en algún momento Yo gracias a Dios Tuve De recibir tratamiento Porque definitivamente Sola no puedes Necesitas tratamiento Entonces esta campaña Será Algún día Que la logre hacer Para todo lo que se recaude Con La venta de estos Diseños míos En playeras Gorras Pulseras Todo esto Que la gente Le gusta Que yo hago Pueda Todo juntarse Para una clínica Especializada En ayudar Entonces eso es lo que quiero hacer Pero pues ahora ya salió Y ya se hizo todo un relajo Y si quiero que sepan Que mi idea Es totalmente Pues para ayudar Y es Es como Como si Eso que sea la palabra Ah Pero es que hay una palabra Que es Altruita Exacto Eso Y si que es bueno Que lo sepan Porque algún día Si lo quiero hacer Ojalá me apoyen Bueno pues Hemos terminado Chicos Díganle Un mensaje Cada uno A su ciudad Muchas gracias Por todo Por todo el tiempo Que han pasado Entre ayer y hoy No se le quedó No se le quedó Las piernas Dobladas Ahí A Diego Nosotros Nosotros de verdad Nosotros de verdad Se los agradecemos En el alma Porque han demostrado Que realmente Ustedes son Oh El vino Sí Exacto Exclusiva No se le quedó No se le quedó A todos los pollitos Pero Dante En mi vida Tanto Yo creo que profesional Y personal Son ustedes Porque es el único Como bonito Me encanta Como se ve No se Es algo que me gusta Muchísimo Como se ve Dulce Para mi se ve Súper bonita Se ve súper bonita Ese es el look Que siempre me gusta Como se ve Condicional Que de verdad Está ahí Y con el simple hecho De trabajar Y hacer lo que te gusta Ustedes nos han dado Muchísimo cariño Mucho amor Muchísimo apoyo Y eso no hay manera De agradecérselos Muchas Muchas gracias Les mando miles De besos De abrazos Gracias por apoyarnos Y pues Seguiremos aquí Dándoles sorpresas Y pensando en cosas Que les puedan gustar Que les puedan ayudar Y aquí estamos En contacto Mil besos Y no paren de soñar No paren de soñar No paren de soñar Bueno Yo lo que les quiero decir Es a todos los fans A toda la gente Que está ahí Yo creo que lo mismo Que todos decimos Pero es muy importante Para nosotros Estamos muy conscientes De todo lo que hacen Del trabajo que hacen Del tiempo que nos dedican A la serie A los discos A los eventos A las metetitas Todos siempre están ahí Y la verdad Eso es valiosísimo Muchas gracias por todo Los quiero con todo el alma Con todo el corazón Y pues nada Quizá lloramos En esto Y yo creo que ya se sabe En esto de memoria Pero no nos cansaremos De decirlo Yo quiero decir No me voy a creer Ni todo Ok Yo quiero decirles A todos Debes Que los quiero Y les mando Muchos besos Y que Y que Pues como siempre Se los decimos Y aunque algunos Hay Algunos ya han visto Que en mi foro Dicen que estoy loca Porque les hablo De cuentos y cosas No estoy loca Es verdadero Crean Por favor Yo es lo único Que les pido Que crean En lo que ustedes quieran Tengan esa fe De creer Porque si no tú crees De verdad que sí Si las cosas pasan En lo que tú creas Yo creo en Peter Pan Yo hablo con él Y lo veo Y soy con él Así que Si lo veo Porque aquí lo tengo Ven Todos piensan Que estoy loca Pero no estoy loca Señores No, no, no 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 No crezcan No sean como ellos Ya crecieron Y piensan Que estoy loca No crezcan Por favor Bueno Este Primero agradecerles Todo el apoyo Que nos han dado Yo te apoyo En los conciertos En las promociones En los chats En los foros Sabemos que estamos Abriendo una fundación Y estamos empezando Una fundación Pero hay muchas fundaciones En otros países Que apoyan Muchas Verdad Lo mismo Muchas causas O puede ser la nutrición La educación Y creo que es importante Que apoyemos Y nos apoyemos Para que pueda haber un cambio Yo te Yo estoy con vos Vení Vení No, aunque gracias Por todo el apoyo Que siempre nos han dado Para todas las fans Que siempre han estado ahí Los y las Que le echen ganas A todo Si tienen algún sueño Echenle ganas Nunca se ven por vencido Obvio, obvio Siempre estudian Porque a veces Si quieren estudiar música O actuación O algo La verdad Si es una ayuda Estudiar las cosas Si pueden Mediten también Cuando tengan tiempo Y estén solos Relájense Y encuéntrense A ustedes Relájen la raja Que es muy importante eso Y Pues diviértanse Y disfrutan la vida Disfrutad Gracias 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 Bueno Bueno Terminó Bueno Buena entrevista Algunas preguntas Como que eran Como muy repetidas Como que yo ya las había Escuchado en otros momentos Quizás No está tan así Pero bueno Yo quizás Algunas ya las había escuchado Y las respuestas Eran como que ya también Las había escuchado Se me hizo como Déjà vu por partes Pero buena entrevista Me gustaban las respuestas Creo que son Un grupo bastante Up Por así decirlo Lo que único Que me molestó Era que estaban hablando Cuando habían partes Importantes Que los compañeros Hablaban Eso siempre me choca Un poquitito Por temas de respeto Pero nada Muchas gracias Otra vez te voy a decir A vos Uy esto me pega Super fuerte Karen Soto Te agradezco un montón Karen por el apoyo Eso es un montón Cada personita que se suma Es un montón Para este canal Así que Te agradezco un montón Te mando un beso Y nada Nos estaremos viendo En las próximas